chicos hoy tenemos en el canal un nuevo no no es un quién es quién como os prometimos la semana pasada hoy tenemos un buscar y descartar esta hora y compulso de esta espuma pues muy bien aquí disfrutándolo disfrutando aquí o sea nosotros siempre nos gusta y meterle salseíto hasta última hora del juego estamos ya en mediados de agosto queda muy muy poquito ya para fifa 20 o sea se viene chico ya sabéis suscribiros a los dos canales porque va a haber aquí un contenido increíble quién es quién desde el primer día a que sí no hay huevos no hay huevos bueno bueno que no hay huevo dice bueno todo se andará chicos ya sabéis como digo siempre apoyarle con un buen me gusta no sabemos qué pondrán más adelante pero bueno como prometimos la semana pasada hoy traemos el buscar y descartar con los sobres de todos garantizados a ver si tenemos un poquito más de suerte porque ya viste que el otro día tocaron cosa pero sobre todo fueron mejor los sobres de 45 para el que no viera ese vídeo chicos se lo vamos a dejar por encima de pongo vaya a tener una tarjetita y lo que vamos a hacer aparte de abrir los todos asegurados que van a ser los que nos van a marcar el principio el lugar principios el principio y el final del buscar y descartar vamos a abrir también sobres de 45 mil monedas para que haya más salseíto así que podemos empezar con los sobres de 45 sí pues venga vamos a abrir tres aquí tres aparte de los tres sobres de todo se ha asegurado para rellenar trampa en el tuyo abro un megasobre bueno venga vale me abres un megasobre vea a la de tres le damos una da igual si aquí los podemos ver bueno da igual pero no los de de igual o si venga si vamos a ver claro tenemos que verlo el salseo es ver lo que nos toca venga vale vale ahí 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 venga una dos y tres solo vamos a meter en la plantilla quienes quieres y es especial el mío cabina y el mío vale a ver el mío mejor si les venite me lo voy a apuntar el nombre sí para luego no liarnos yo tengo a cilesen y a ver por detrás porque por detrás de cilesen podría abrir a el tots claro no y por detrás del mío también sí pero es más probable que haya del mío no sé y pepe bueno mira y tiago méndez bueno pepe y cilesen cuidado pero estos también los metemos todos estos los metemos cilesen y pepe cuidado que hoy puede ser muy doloroso madre mía chaval me lo guardo cojo esto angeliño y lo pongo yo no sólo los especiales la ficha al city venga va ya vamos con el segundo pues vaya me la sobre el mío podría haber sido así todo el año venga ya venga segundo de 45 a ver camina también camina también esto está roto y estos es ir alemán portero postra 95 de media a ver a mí es char ya yo me voy a apuntar aquí que extra char uy uy mira esos tres para el quien es quien char 87 mancini yo sólo atrás tío mancini si claro al final el gilipollas que va a descartar todo soy yo y el davis este también 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 para dentro davis al final meto aquí todo va a ser especial en el que tienes que dio en el buscar y descartar sí sí y en el último venga en el último de 45 a ver camina también es que es increíble el mío no el mío no perfecto que yo ya he sacado mucho hoy hoy bueno o peor aún tío yo quería y brunale el silva por lo menos una vuelta y viene detrás algo y no sabes tú crees bueno mira 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 a cada agua bueno vamos a preparar es algo pues ahora los tres sobrede todo está asegurado Ah, es verdad, es verdad Es verdad, tío, ya ni me acordaba Yo ya, con todo lo que ha salido Digo, ya está Escucha, estos tres son los que marcan el final Del buscar y descartar Sí, sí, cuando se descarte uno los tres Vale, se acabó Venga, una, dos Y tres Esto puede ser maravilloso, chicos Uy, camina Uy, estos los dos ¿Italia? ¿Italia? Bueno, el mío Ah, el mío se salva ¿Por qué? Porque ya me ha salido Mancini Venga, pues le indultamos Mancini está indultado, chicos Ya me había salido, así que Lo que pasa es que creo que lo tengo que descartar Ojo Ah, primero Ay, no, no, no No Pues ya sabes Apunta a un Cuagliarella Es peor lo tuyo, eh, cacho 96 al carrer ¿Te lo has apuntado al Cuagliarella? Sí, sí, lo he apuntado Venga, va Pensaba que no la tenía ya Dale Ah, ya lo ha dado, joder Va volando este chico Lo del Cuagliarella Y este también Lo vas a descartar Y lo vas a tener que poner ¿Francés? Bueno, en Dombele ¿En Dombele? Bueno Bueno En Recham Pero escucha ¿Estos no eran consistentes? Claro O sea, consistente también puede salir Por lo que veo Te lo he dicho Y antes me ha estafado Es que, de verdad, chicos Pensaba que no salían Y venga, el último Espérate, espérate ¡Oh, caído, Salva! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Y el último, chicos Venga, el último Ya ni dice 3, 2, 1 Ni nada, chicos Ya me han dado por todos lados Cuagliarella ¡Uy, inglés! Bueno One B, Saka Creo que no le tengo a descartar Tú, Fontaine, ¿no? Yo creo que sí No le tengo a descartar Fontaine A ver, creo que lo puedo cambiar Vale, voy a mi Saka Aquí Vale, pues ya tengo Todos los jugadores ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 1, 2, 3 4, 5, 6 ¡7! Yo 8 Ah, si me gusta Muy bien Bueno, pues venga, chicos ¡Vamos a colocar todo! ¡Ojo! ¡Uy, Fontaine! Colocamos todo, chicos Y ahora Comienza el buscar y descartar Venga, chicos Estamos ya preparados por aquí Yo tengo que decir, Pumus Que creo Que voy a salir perdiendo yo Porque tengo jugadores más tochos Ya estamos Faltando el respeto Bueno, es igual Me da igual Lo importante es que pierdas Estamos en mi canal Así que empieza diciendo tú Vale Delantero Centro Delantero Centro Justo al dicho Un bronce No me jodas O sea, tiene 3 bronces Y le he quitado uno Correcto Correcto Es que de verdad Venga, vale Me toca Yo te voy a decir Tu portero Pues nada Te llevas uno de los que Es bronce ¿Bronce también? No, no, no Enreca Te ha llevado uno de los tochos Uno de los que cuenta Pues además El que pierda Descartas toda la plantilla entera ¿Eh? ¿Por qué? Venga, vale Sí, descarta toda la plantilla ¿Por qué? Entonces, ¿qué gracia tiene? Vale Me parece Venga Yo te voy a decir El MCO Hostia Este me duele Este le quería mantener ¿Quién es? No cuenta Ah, sí, sí cuenta Sí cuenta En donbele Uh Este me lo marco Con redondita Grande Para saber que tengo Uno de los tochos En donbele Fuera Vale Te voy a decir Tu lateral izquierdo No, tío ¿Quién es? Joder Argentino Cacho El bronce Pantaleone Maravilloso Vale Yo te voy a decir El defensa central izquierdo ¡No! Dime quién es Este no quería, tío ¿Quién es? Es el mejor jugador que tenía la plantilla Sí, es de bronce, ¿no? No Es Pepe, tío ¡Oh! ¿Y ese cuenta? Este no cuenta No, porque venía de... Es verdad, verdad No cuenta Pero este es el que quería quedarme Ahí está Ahí está Pues nada, cacho Descártalo Ya me da igual todo Ya descártamelo todo Ya, total Oh, qué feo lo que está diciendo Se está rajando, chicos Qué feo Venga Venga, tu extremo izquierdo Joder No cuenta ¿O sí? No Ahora no sé si cuenta ¿Quién es? Eh... Benítez No, no cuenta No, porque venía detrás Benítez No Bueno, sí No, pero es intransferible Ah, pues entonces sí que cuenta Claro, era Mancini No, pero igual la has cambiado, eh Ah, claro, claro, es verdad Este no cuenta, eh Eran Mancini, Can y Fonté Vale, eso me suena más Vale, vale, vale Vale, eh... Te voy a decir el extremo derecho Me está a tomar por saco, tío Encima es de los que cuenta ¿Quién es? Guagliarella Uh, encima... Eh, lo has descartado dos veces Y según yo, Guagliarella Este debería poder quedármele Sí, claro Pues nada, Guagliarella al carrer Estoy a uno de descartarte todo, eh Si encuentras a Wanbisaka Se acabó Vale El tuyo te voy a decir el MC derecho Joder ¿Quién es? Nah, en realidad es Osorio De Bronzen 63 de media Muy bien cacho Estás dándolo todo en el clavo, eh Vale, y yo te voy a decir El lateral derecho Ah, pues ya está Pues enhorabuena, Pumus ¿Está ahí? No, la verdad que es Lowery De bronce Vale, a ver, a ver, me toca Te voy a decir ahora el MC izquierdo Pues... Igualamos Porque es José Fonte ¿José Fonte? Sí Fonte no, es Fonte Porque no tiene acento en la E Pero que sí Vale, y escucha ¿Quién me queda a mí para terminar? El Mancini Mancini, vale O Mancini o como sea Pero Voy a acertar yo Vale, te quedan dos bronces, ¿no? No, me queda un bronce solo Porque yo tenía una carta más Especial Es verdad, claro He hecho dos bronces, claro Vale Te voy a decir Que Wambi Saka Está en el MC izquierdo El MC izquierdo Es Jasper Zilesen Venga Zilesen, hasta luego Vale Yo te voy a decir A ver Es Mancini Que es central Seguro que es el central derecho No, pero ya me has jodido ¿Quién era? No, este Jasper no puedo ni ocultarlo Tiago Méndez Uh, Tiago Méndez Es que es el único que me quería quedar Mira Puta Vale El tuyo está en el portero Pues ahora sí que sí Fumos colorín colorado ¿Sí? La partida se ha acabado En Wambi Saka Maravilloso Mancini Que me quedó Bueno, ¿qué te queda? ¿Te ha quedado Mancini? ¿Qué más? Mancini Es que me has descartado todos los Tots O sea Menos Mancini Shar y Davis Estuvo el Davis de mierda este Bueno, son 10.000 monedas descartándolo Claro, pero es que voy a hacer lo mismo El Shar este Otra 10.000 vacío ¿Quién es Shar? El central ese Ah, el central Vale, vale, vale Y los bronces Dos bronces más salvados Es que... Bueno, pues yo voy a ir descartando todo Kagawa Lo descartamos Es que mira, encima Trans 95 también descartado Vale, maravilloso Espléndido, chicos Descartado Descartado O sea, 25.000 30.000 Me gusta Y nada Darle amor a Pumus Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chicos Chao Si juega cacho, partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable